A ver, le pregunté a un amigo, testigo de Jehová, le pregunté por qué se llamaba testigo de Jehová. Y él me decía, la Biblia dice que Jehová es el nombre de Dios y un testigo da fe de un hecho que proclama. Lo tiene muy aprendido su concepto y le dije que no estaba de acuerdo con él, porque un testigo es una persona que vio. Es una persona, los testigos son aquellas personas que vieron, que estuvieron presentes, que no tienen ninguna duda porque sus ojos, porque sus oídos, porque sus manos fueron testigos de ese acontecimiento. Entonces le dije que no estaba yo de acuerdo con él en ese caso. No estoy en contra de los, para nada, en contra de los testigos de Jehová. Nada más le estoy comentando de lo que le comenté a mi amigo, testigo de Jehová. Y la gran pregunta, le digo, bueno, entonces, la pregunta para mí, entonces, ¿de qué soy testigo? ¿Sí? O sea, yo no vi a Jehová, no vi a Dios, o sea, yo no lo veo, ¿no? Aunque lo veo diariamente en el sol, en las plantas, en mi familia, veo a Dios todos los días, ¿no? Bueno, y soy testigo del amor de Dios, ¿sí? Pero no de lo que un libro me dijo, ¿no? En el caso de ellos, ¿no? Un libro, ¿lo que me contaron? No, yo soy testigo, o sea, y aquí lo importante es el tema, ¿de qué soy testigo? Yo soy testigo de mi vida. ¿Y de qué soy testigo? Yo soy testigo y doy fe de lo que vi. Soy, doy fe de lo que oí, doy fe de lo que toqué. Solamente de eso puedo ser yo testigo, yo, y voy a hablar en nombre mío, ¿no? Y platícame tu bio, y le, y es, soy testigo de mi biografía. Y, oye, oye, tú que estás viendo este video, o sea, será mi invitación. ¿Qué has vivido? ¿De qué eres testigo? Pues solamente de aquello que has vivido. Bueno, sé que hay derrotas, y que las derrotas, si le pones tantito empeño, y si sacrificas mucho de ti, esas derrotas se van a convertir en triunfos. Y, oye, quiero que me entiendas bien, los esfuerzos no son en vano, son semillas que esos esfuerzos día con día, tarde o temprano, se van a volver realidad. Esas semillas, en un futuro, van a ser frutos que vas a poder deleitar. Pero ponle esfuerzo. Las derrotas, de las derrotas debemos aprender. Y nos debemos levantar. Pero, por favor, no te quedes en el suelo. Mucha gente se cae, y ahí se queda, y le echa la culpa a todo mundo, menos a quien en verdad es el culpable. O, ¿quién es el responsable? No hablemos de culpas. ¿Quién es el responsable de tu vida? Pues solamente tú. No te quedes tirado en el suelo. Y lo más importante es cuando te levantes, es la actitud con la que te vas a levantar. Me caí porque me tropecé, pues me voy a levantar, y me voy a dar cuenta, me voy a prender muy bien esa piedra, para no volver a tropezarme con esa piedra. Y si me vuelvo a caer con la misma piedra, pues es porque, de plano, no aprendí la lección. Y la vida es una lucha. Y hay que estar en esta lucha, hay que estar aprendiendo. Día con día hay que estar aprendiendo. La vida no es que sea injusta. Aunque a veces parece que es injusta la vida. Parece que al que más necesita más, se ensaña la vida en golpearlo. Y parece que el que no necesita nada, la vida lo premia. Bueno, pues entonces hay que aprender de eso. Cuando trabajas en lo tuyo, cuando pones empeño, pues la vida cada vez te irá pidiendo, de acuerdo a lo que eres capaz. Al que tiene poco, lo poco que tiene, se le va a quitar y se van a ensañar contra él. Al que tiene mucho, lo mucho que tiene, se le va a dar más. Y va a tener que ser responsable de aquello que adquiera. ¿Qué vas a hacer con eso que te está dando la vida? La vida solamente es un eco. Tú te paras, no sé si te ha pasado, has hecho el experimento de un eco. Decía un maestro que llevaba a su alumno y lo llevó a un lugar donde había eco. Y le dijo, mira, grita. Hola. Y el otro, hola, 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 hola. Y empezó a hablar, y empezaba a gritar el niño. Y dijo, alegría, 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 alegría. Sueños, 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 sueños. Así decía el eco. Me caes gordo, y gordo, 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 gordo. Te odio, odio, odio. Y se estremeció el niño y dijo, el eco es malo. No, el eco solamente te devolvió lo que tú le diste. ¿Qué le estás gritando a la vida? Tus palabras son decretos. ¿Qué le estás entregando a la vida? Y mira, la vida te lo va a regresar. Recuerda que el verbo es Dios. Tus palabras son Dios en acción. Dios está actuando con esas palabras que digas. Dios, en este momento, con estas palabras que estoy diciendo, yo estoy segurísimo que Dios está actuando en estas palabras. Porque van a llegar a aquella persona que el que tenga oídos que oiga. Aquellas personas que van a ocupar estas palabras. Tengo fe, convicción, esperanza. Sé bien que sé bien que esto está sucediendo. Y te invito a ser un testigo de la vida. A ser un testigo de tu vida. Pero para ello ocupas abrir los ojos para ver. Mirar, profundizar. Y encontrar la verdadera verdad. Que es lo que te está entregando el mundo. Ver. Abre los ojos. Abrir tus oídos y escuchar aquello que está oculto. Aquello que casi no se oye. Pero que en verdad es la verdad de tu vida. Los luchadores de sueños son testigos de su vida. No puedes ser testigo de libros. No puedes ser testigo de leyendas. No de lo que otras personas dicen. Tú eres testigo solamente de tu vida. Y quiero que te quedes con estas pequeñas palabras hoy. Ve y realiza tus sueños. Ve y tus sueños hazlo realidad. Que esa misión de vida sea culminada. Eres tan pequeño como un granito de mostaza. Pero ese grano de arena en una inmensa playa. Eres tan poca cosa. Pero sin embargo. Ese granito de mostaza está llamado a mover montañas. Eso lo enseñó el maestro. Tus palabras pueden sanar la más difícil enfermedad. Decrétalo como tal. Y no hay enfermedad que se va a detener. No está sanando tu enfermedad es porque no le has puesto la suficiente convicción a tus palabras. Y en este momento decreto que se limpie de mí esto, esto, esto y esto. No le has puesto la suficiente. Tu granito es más pequeño que el de una mostaza. La vida tiene periodos oscuros, baches profundos. Y son pruebas para saber de qué manera estás hecho. Hay maderas que a la primera se quiebran. No te limites. Endurécete dentro de tu fe. Endurécete en tu misión de vida. Y endurécete con tus talentos. Trabaja en lo que te va a hacer fuerte, que es de aquello que ya estás dotado. Si te entregaron música, vuélvete el mejor músico. Si te entregaron el verbo, vuélvete las palabras más poderosas. Las derrotas son enseñanzas que nos hacen pulir nuestra vida y mejorar aquello que es lo necesario. Solo date cuenta de mil formas. La vida te va a enseñar mil formas de hacer las cosas. De mil formas cómo vas a fracasar. Pero lo más importante es que una de esas formas sí te va a llevar al triunfo. Te preocupas pagar el precio de fracasar esas mil veces. Creo que no es fácil. Ser testigo de tu vida es ser testigo de lo que en verdad estás viviendo. Y habla, tus palabras sean de lo que has vivido, no de lo que has leído. Maquiavelo, el gran autor, dice, Los fantasmas de lejos dan más miedo que los de cerca. ¿Cuáles son tus fantasmas? ¿Cuáles son tus miedos? Enfrenta a los fantasmas de tu mente, aquellos que te dicen, aquellos que te alimentan, que alimentan tu miedo y que te ponen obstáculos y que no te dejan avanzar. Soy testigo de mi vida. Hoy soy testigo de mi vida. Y sé que las semillas que día con día estoy sembrando y estoy enseñando a sembrar a los demás. Quizá con este video, en la verdad, mi misión es con este video, es enseñarte a sembrar. Hoy estoy viendo muchas flores, mucho de lo que sembré en mis décadas de vida. Todo aquello que sembré, ahora lo estoy viendo como flores hermosas. Pero mira, viene lo mejor. Porque viene el fruto y me estoy deleitando ese fruto. Mira, nomás de imaginarme el futuro, estoy salivando. Es como cuando te estás esperando que llegue la fruta sabrosa, empiezas a salivar, me motiva, me llena de emoción. Mira, la verdad, los sentimientos me atacan ahorita y se me hace agua la boca, estoy salivando. Mira, date tiempo de escuchar de nuevo estas palabras. Te invito a ser testigo de tu vida y te invito a sembrar estas palabras que estoy poniendo. Te invito a que las siembres en otra persona compartiéndolas. Te invito a ser testigo de tu vida. Solo por hoy, ser testigo de tu vida.